La preparatoria es una comunidad de poder, que reflexionamos nuestros contextos, saberes, experiencias e historias, para regenerar nuestra cultura. Desde nuestra realidad decidimos trabajar en tres ejes. La defensa de la vida real, como cuidar los lugares sagrados, los mares y los campos para que no se envenenen. La regeneración de la familiaridad comunitaria o lo que han llamado tejido social. La construcción de trabajos colectivos, así como hacemos juntos la fiesta, es hacer juntos la limpieza de los caminos. Además de las materias obligatorias, realizamos actividades y talleres a través de las cuales nos involucramos en y con la comunidad. Mi nombre es Francisco y soy el coordinador de taller de video. A través de esta actividad, conocemos a nuestra gente, recuperamos sus saberes y el valor de nuestros bienes naturales. Cuando realizamos el corto sobre nuestro río Ostuta, descubrimos su gran importancia. Sin ese río, no seríamos nosotros los Vinizá. Soy Moroni, soy productor de la radio comunitaria La Higuateca 92.1 FM. En este taller, hemos reconocido lo valioso de nuestro hábitat natural y hemos descubierto que nuestros animales y plantas que han sido medicina y alimento tradicional, están en grave peligro de desaparecer. Me llamo Ulises y soy el coordinador de radio. Al reconocer nuestro entorno y sus necesidades, empezamos a proponer ideas para ir mejorando la vida en nuestro pueblo. Me llamo Michelle y coordino el taller de revista Utopía y Ludoteca. Las actividades que realizamos las vamos proponiendo desde las necesidades que vemos en nuestro pueblo. Y junto con el equipo de teatro, informamos, construimos conocimientos, aprendemos y enseñamos jugando. Soy Carla, coordino el seminario permanente Voces de las Juventudes. Este seminario es un espacio de diálogo y reflexión de nuestras necesidades y los retos que tenemos como jóvenes. Insertar a la juventud en el proceso de la comunidad es hacerles parte de sus triunfos, de sus necesidades y problemáticas. Es ensayar juntos soluciones posibles. Eso es hacer escuela. Eso hacemos en la preparatoria comunitaria José Martí. Más que aprender, en un salón de clases, construimos conocimientos al involucrarnos en la vida y problemáticas de nuestras comunidades. En nuestra fiesta patronal, se encuentran contenidas las antiguas formas de organización y gobierno de nuestro pueblo Vinizá. En esta ocasión participaremos en la fiesta patronal de nuestro pueblo, con la intención de saber cuáles son esas antiguas formas organizativas para seguir siendo hombre y mujer Vinizá. Para poder participar en todo el proceso de la fiesta y sistematizar esta forma de organización, seremos capitanes de la fiesta. Es decir, como colectivo nos haremos responsables de... La calenda, que es un recorrido por el pueblo como anuncio de la fiesta. Participaremos en la parada de la enramada, donde se llevarán a cabo las distintas actividades. La regada, que es el recorrido por el pueblo con flores, velas para la Virgen de la Candelaria y regalos que se distribuyen a los participantes. Coordinar la preparación de la comida para los visitantes de la vela de la Candelaria. Sabemos que esto es un gran reto, que vale la pena y que además de permitirnos obtener información valiosa sobre la organización de nuestro pueblo, también nos dará la oportunidad de tejer redes en la localidad. Reintegrarnos a la vida y cultura de nuestro pueblo para que sigan existiendo los hombres y mujeres Vinizá. Para llevar a cabo este aprendizaje vivencial, necesitamos reunir 98 mil pesos. Esperamos que quieras venir, cooperar y ser parte de esta fiesta. Si nos apoyas con 100 pesos, te haremos mención de agradecimiento en video. Si nos aportas 200 pesos, haremos mención de agradecimiento en video y tendremos una postal conmemorativa de la fiesta. Si nos favoreces con 1000 pesos, haremos mención de agradecimiento en video y haremos una postal conmemorativa, un paliacate y una playeta. Colabora con nosotros para reaprender nuestra identidad y organización. Te invitamos a vivir nuestra fiesta comunitaria. Te esperamos del 30 de enero al 3 de febrero del 2016 en la Vela de los Pobres, en San Francisco, Icuatán, Oaxaca. San Francisco lindo, Icuatán, tierra de calor tropical. Tus mujeres son, por gracia de Dios, de ternura y amor virginal.